Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer todas las misiones diarias existentes, ¿vale? No solamente las de Frigost, no solamente las de Sufokia, sino todas. A ver, en verdad no vamos a hacer todas, todas las misiones diarias porque hay algunas que solamente dan XP, como por ejemplo la de los Dopeuls, y no nos interesa mucho la XP, ¿nos interesa? El cash, ¿vale? Las camas. Este vídeo también pues os va a servir para saber cuántas misiones diarias hay, lo complicadas o no que son de hacer, y también si rentan o valen la pena hacerlas o no. Así que nada chicos, dicho esto, suscríbanos a mi canal, dadle a me gusta si queréis más vídeos, y nada, vamos al lío. Por si no sabíais, hay un total de 50 misiones diarias aproximadamente, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, el chat y yo, pues normalmente hay unas 50, y deciros que más de la mitad son las de Frigost, ¿ok? Así que, ojito con eso. Pero bueno, hemos decidido empezar por las de Sufokia. En Sufokia tenemos un total de 13 misiones diarias. Tenéis 3, que son esas muy míticas, que os la dan esos steamers que hay por ahí, que tienes que buscar Ron Marino, también tienes que matar 4 machangrejos, y otra en la que tienes que dropearte 5 cajas de herramientas de los Ciclofandras y los Deathstrike, ¿vale? Esa es la más complicada, pero también la que más camas os van a dar, ¿ok? Pero chicos, nosotros siendo nivel 199 y tal, al final hemos tardado un módico tiempo de 15 minutos para poder terminar esas 3 misiones. Así que no es tan complicado. Y al final nos dan un total de unos 88.000 camas, ¿vale? La del Ron Marino y la de los Machangrejos os van a dar 21.990 camas, y luego la otra, la de las cajas de herramientas, os van a dar el doble, unas 43.900 algo, ¿vale? Así que, bueno, aquí no hemos tardado mucho, simplemente tenemos que buscar Ron Marino y matar Machangrejos y simplemente también matar Deathstrikes y Ciclofandras, con retos sí puede ser porque el drop de estos no es del 100%, en la de Machangrejos sí. Así que, nada, hemos tenido bastante suerte encontrando mobs bastante equilibrados. Y nada, al final eso, 88.000 camitas en 15 minutos, genial. Luego hemos atacado las misiones de Vasco de Gamo, que se encuentra muy cerca de las del Ron Marino y Machangrejos y tal, y es un viejito que te pide, pues, recolectar unos cuantos recursos. Esta indirectamente, bueno, te da como 550 camas por cada oficio que tengas subido y tal, y que hagas una misión de ellas, pero lo más importante es que te da pergamino de ese oficio, y hay oficios cuyos pergaminos son muy, muy caros. Por ejemplo, el de minero o el de leñador. Bueno, vamos a ver, aquí hay un pequeño problema, y es que para que podáis hacer estos oficios, si no me equivoco, no importa mucho vuestro nivel del personaje, pero bueno, intentad subir como a nivel 50 mínimo, pero lo más importante es que podáis ser capaces de recolectar el recurso que os pide. Por ejemplo, en leñador tenéis que ser como mínimo nivel 40, para que podáis pillar nogal, ¿vale? Porque os va a pedir cortar nogal que sea del Bosque de Amagna o de las gelatinas. Así que hay que ser mínimo nivel 40. Pero por ejemplo, para pescador te va a pedir ser mínimo nivel 30, nada más, porque te va a pedir pillar Kralamar adivino, que en realidad se pilla pescando cangrejos. Y bueno, para pillar cangrejos, si no me equivoco, hay que ser nivel 30. Así que ahí está, ¿sabes? Luego también te va a pedir ser cazador nivel 20 o... No, no, nivel 30 también, porque tienes que luchar contra jabalíes y prespics del Bosque de Amagna y tal. Y la que más hemos tardado, sin ninguna duda, y de verdad que ya casi me arrepiento, ¿sabes? Casi dejo el stream, tío, me cago en la puta. Fue el de minero. Porque en el de minero teníamos que ir a la mina esa que está muy cerca de la ribera del Golfo de Sufokia y teníamos que competir contra un montón de bots. Porque nos ha pedido recolectar, bueno, picar 10 bronces, para que podamos conseguir 10 bronces plomizos. Y madre mía, bro, hemos tardado como 40 minutos. Nadamos con esa misión de bronce, se había un montón de bots. Por cierto, ya se puede reportar a los bots, así que yo he intentado reportar unos cuantos y tal. Pero madre mía, tío, fue una... Una puta mierda, no te voy a mentir. No es para nada worth it hacer la del bronce plomizo. Así que esa, si de verdad queréis ser muy eficientes, esa no la hagáis. A menos que ya los bots se vayan al carajo. Espero que pase algún día. Pero bueno, en total, total, solamente con las 6 misiones que nos da Vasco de Gamo, ya que existen 6 misiones de recolección, hemos tardado un total de 1 hora y 16 minutos. Y la verdad es que tampoco es que nos ha dado muchas cosas, ¿vale? Unos cuantos pergaminos y tal. Podría sumar un total de... Vamos a decir 100.000 camas. Que oye, no está mal, ¿no? Pero en 1 hora 100.000 camas... Hay maneras mucho mejores. Ojito porque aún no hemos terminado con la zona de Sufokia, ¿vale? Nos faltan 4 misiones. Hemos hecho, pues, esa que nos pide Mago Yanes, que tenemos que luchar contra 10 gelatinas. Y nada, hemos tardado como un minuto para conseguir todo. Porque somos en el 199, ya sabéis. Pero también la de los bandidos, que la conseguís, pues, como vais a ver en el vídeo, la verdad, esto lo estoy improvisando, ¿vale? No sé ni en qué posición está y tal, pero ya lo vais a poder ver en el vídeo. Y nada, os pide, pues, matar unos cuantos bandidos de clan de los timadores y mineros oscuros, herederos oscuros y tal, y panaderos oscuros. Eso os va a dar 5.810 camas. Sinceramente, no está mal, pero bueno, no sé muy bien qué pensar al respecto. Es un poquito... Es mucha faena para lo que da. La de gelatinas es mucho más rápido y da igual qué gelatina tienes que matar y tal. Drop del 100% y te da como 8.000 camas. Así que yo prefiero esa. Pero bueno, si puedes hacer ambas, de puta madre. Y luego, por fin, chicos, tenemos otras dos misiones que se pidan de la tienda de comestibles de Sufokia, que te pide, pues, luchar contra 5 escarajojas de cualquier color para conseguirte unos huevos de escarajoja y también recolectar perlas doradas, las que tienes que ir pillando, en la ribera del golfo de Sufokia, ¿vale? Y nada, simplemente le das clics a las conchas, ¿vale? A las balbas y de vez en cuando, pues, te va a dar las perlas doradas. De vez en cuando no te da, sino que te da cristales, sales, zapatos y tal. Pero bueno, simplemente click. Esa es una mierda, ¿vale? Porque te va a dar solamente 2.000 camas. Se tarda bastante, ¿sabes? Pero bueno, en total, total, ¿cuánto hemos tardado para hacer todas las misiones de Sufokia? Pues casi un total de 1 hora y 40 minutazos, bro. Y de camas, pues, nos hemos hecho unos cuantas. No me parece bastante la cantidad de camas para la cantidad de horas que hemos estado. Pero bueno, no está mal, ¿vale? Las siguientes misiones diarias que hemos hecho han sido ni más ni menos que las de Astru, ¿vale? Y bueno, Astru, quizás. No sé muy bien cómo se pronuncia. Y aquí tenemos un total de 4 misiones diarias las que podemos hacer. De hecho, son 3 misiones diarias y una semanal. A ver, primero hemos empezado por las de Cherubin Crepin, ¿vale? Hay una que pocos conocen, pero si te equipas un amuleto que se llama Dados de la Fortuna o Dados de la Suerte, que es un amuleto que son unos dados de nivel 50, puedes participar en la cama baraca una vez al día, ¿vale? A partir de las 7 de la mañana. Simplemente es una especie de lotería y tienes que introducir 421 camas y, pues, te puede salir un premio, ¿vale? A veces, pues, no te lo da la primera, tienes que darle otra vez al texto que dice Introducir 421 camas, pero eso no quiere decir que te vas a gastar otra vez esa cantidad, no. Simplemente es como un bug, ¿vale? Simplemente le das clic, clic, dar otra vez 421 camas, volver a darle, pum, 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 hasta que te salga el premio. Y bueno, el premio puede ser, pues, una pata de Wabbit, que es una mierda, un trébol de 5 hojas, que también es una mierda, una pata de Vali o hocico de Vali, algo así, también es una caca. Lo mejor que te puede tocar es un ovillo de Zurkarak, ¿vale? Que esto, en Draconeros, pues, puede costar entre 20.000 y 30.000 camas. No está nada mal. Y también te puede tocar algo muy guay, que es una pócima de querubín, que cuesta unos 1.300 camas aproximadamente. Tampoco está nada mal esa, ¿vale? Y esa pócima, pues, te permite teleportarte de vuelta a la casa de querubín. Así que te puede ahorrar un poquito de tiempo. Nada, nosotros la hemos hecho súper, súper rápido esto. Ni hemos tardado 3 segundos. Si nos ha dado una pócima de querubín, la podríamos vender por 1.200 camas. No está mal. Pero bueno, también hemos hecho la misión de los Selor, ¿vale? Esta misión no da solamente XP, ¿vale? Mucha gente piensa que da XP ya, pero también nos dan esos deliciosos pelos de querubín. En nuestro caso, como somos más de nivel 190, nos da 10 pelos de querubín, lo cual es un número perfecto porque los 10 pelos de querubín en los mercadeos de recursos valen aproximadamente 20.000 camas, lo cual está maravilloso también. Y por último, chicos, también hemos hecho, por supuesto, la de la misión semanal de querubín crepín que se llama Que Brille, Que Brille, creo. Y nada, simplemente tenemos que craftear una cera de balí con dos hocicos de jabalí, dos cuernos de jabalí, cinco grasas gelatinosas y un pelo de querubín. Y luego tienes que ir pintando los diferentes... Bueno, limpiando, ¿no? Poniendo cera a los diferentes muebles de querubín y esta te da casi 44.000 camas, lo cual está genial. Es súper rápida y lo que pasa es que es semanal. No me gusta que sea semanal. 44.000 camas por semana es una mierda, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerla, ¿vale? Porque así va sumando cada semana. Son camas que podrías tener pero que no estás teniendo. Así que bueno, llevan tres misiones, ¿no? Y son todas esas misiones que te da querubín. Entonces, ¿cuál es la cuarta misión, chicos? Pues es ni más ni menos una que te da más cara, ¿vale? Más cara, pues, se encuentra en la posición en la que está, ¿vale? Yo todo esto lo estoy diciendo de memoria. Pero bueno, está muy cerca del taller de campesinos, si no me equivoco. Y te va a pedir pillar 20 orquídeas salvajes. Que básicamente es como las de Vasco de Gambo, que tienes que ir pillando recursos recolectables. Pero, ¿de cuáles se tratan? Pues de las orquídeas fríescas que solamente crecen en la montaña de los Koalaks. Cuidado, ¿vale? No son cualquier orquídeas. Esta misión se hace muy rápido, ¿ok? Se hace súper, súper rápido. Esta misión te va a dar 2380 camas, un pergamino de alquimista y la hemos hecho en un módico tiempo de 8 minutos, lo cual está bastante bien. Ya que hemos estado en los Koalaks hace poco, vamos a volver ahí para hacer las 3 misiones diarias existentes en esta zona, ¿vale? Y se trata, pues, de hablar con un panda y te va a dar, él mismo te va a dar las 3 misiones Cargar la Mula, Finas Hierbas y Carrera Polar. Simplemente tenéis que ir farmeando tanto Dragopavos como Koalaks y tal. Y bueno, no es muy molesta estas misiones y de paso, sinceramente, dan bastantes camas, pero hemos tardado mucho, en mi opinión. Hemos tardado como... Hemos tardado 36 minutos para hacer las 3 misiones. ¿Qué pasa? Que antes de volver a Koalaks, me fui a Brackmar, porque yo soy Brackmariano, y hablé con Aplastador El Aminal para que me dé la misión diaria también que te propone él, en la que tenemos que capturar un Dragopavo pelirrojo salvaje. Y luego me fui, pues, al Mercadio de Criaturas y me he comprado redes de captura. Pues las redes de captura, chicos, no están mal, cuestan 10.380 camas en Draco Heroes ese día, y bueno, me compré unas 4 en total para ver si podía capturar. Al final me salió la tercera, mientras hacía también la misión de cargar la mula, no, la de carrera polar, que es la que tienes que farmear Dragopavos, y claro, mientras farmeaba Dragopavos, lanzaba el hechizo de captura de Dragopavos con una red de captura para ver, pues, se podía matar dos pájaros de un tiro y tener suerte y farmearme un Dragopavo pelirrojo salvaje. La misión del Aminal te va a dar 5 pergaminos de manitas, ¿vale? Es mucho, es poco. La verdad que 5 pergaminos de manitas es mucho, lo que pasa es que en Dracuineros cuestan como 5.000 camas, así que eran 25.000 camas las que ganabas, pero tenías que tener suerte con la red de captura y tal. Te puedes comprar directamente un Dragopavo pelirrojo salvaje del mercadillo y dárselo, lo que pasa es que cuesta 40.000 camas el Dragopavo, así que perderíamos camas. Por eso decidí ir por la manera tradicional. Al final también hemos capturado un Dragopavo almendrado salvaje y luego un Dragopavo dorado salvaje antes de encontrar el Dragopavo pelirrojo salvaje que es el que necesitamos y esos también los hemos vendido. Creo que el almendrado salvaje lo vendimos por 40.000, lo cual no está nada mal. Así que nada, hay que tener un poquito de suerte y tal. Por eso también hemos tardado 36 minutazos, si no habríamos tardado mucho menos. Pero bueno, yo diría que de las tres la más fácil es la de finas hierbas porque necesitas piel perfecta de Koalak y Maduro y nada, simplemente tienes que matar Koalak y Maduro hasta que la consigas y luego cargar la mula pues es de las más pesadas. Necesitas el uoso mágico de Mamá Koalak y también los pelos irritantes de Koalak forestal, pelos de barba urticantes de Warco Marrón. Nada, la verdad chicos, si os pones un set así de farmeo rápido con algo de prospección y le vais dando mucha caña con obviamente retos en drop vais a poder conseguirlo. Y nada, al final estas misiones te dan 11.100 camas, te dan pócimas de recuerdo, te dan pócimas de Brakmar, pócimas de Bonta que valen bastante dinero. También te dan manzanas y unos Shigekaks que te dan energía y todo eso. Y hay una misión de esas tres que te da 17.700 camas aproximadamente lo cual no está nada pero que nada mal. Para ser 36 minutos me parece mucho pero yo sé que se puede hacer en menos tiempo si no tuviésemos que haber capturado el Drago Pavo. Así que yo diría que en unos 20 minutos o incluso 15 minutos rey lo puedes tener. A continuación chicos pasamos a las de Wabbit. Ok, porque en el archipiélago de los Wabbit también tenemos cuatro misiones que se pueden hacer de manera diaria. Tenéis pues las tres que se pillan muy cerca del Zap que simplemente te pide pues pillar 10 zanahuias que están enterradas. El otro bro te va a pedir pues que luches contra unos mobs y Capitana Lily también que te va a pedir pues que luches contra 15 Wabbits y 15 Peke Wabbits. Esta es la que menos camas te da pero bueno también te da una zanahuiya pero la que la más puteante porque son 15 Wabbits y Peke Wabbits así que joder yo no sé si vale mucho la pena. He dicho que hay cuatro pero solamente he mencionado tres. Pues ¿por qué? Porque la cuarta chicos es la de los príncipes de caídos así que tenemos que bajar en la sala esa en la zona de Wabbits esqueletos y estar en las baldosas y esperar a que hay otras dos personas para que podamos entrar y matar a los tres príncipes. Esta misión no solamente se hace una vez sino que cuando terminas de hacer esa misión se activa la misión diaria así que claro era un poco putada tener que volver y esperar a gente y todo eso pero en total chicos la hemos hecho en el módico tiempo de 23 minutos vale cada una te da pues casi 5000 camitas y contando las zanahuillas y tal casi casi hemos llegado a los 30.000 camas vale unos 23.000 24.000 camas no está mal vale no está mal para el tiempo que es además la dificultad y si no fuese por la de los príncipes de caídos que ahí es donde más tiempo hemos perdido podríamos haberla hecho mucho mucho menos tiempo y por último chicos llegamos a las últimas misiones y bueno si haces la suma de las misiones que acabamos de hacer pues nos faltan unos 20 y pico misiones y no os preocupéis porque las de frigos son las digamos las más importantes las que más camas dan vale y también camas de hielo y tal lo cual está genial por cierto antes de eso también hemos hecho el almanax que bueno el almanax ni lo he apuntado vale seguramente hemos hecho una que otra cosita además súper rápido pero bueno el almanax ni lo he contado ha sido un concentrado de matorral whatever en fin las de frigos chicos desgraciadamente si las queréis hacer necesitáis haber cumplido dos condiciones primero ser de nivel 100 o más y luego tener un oficio subido al nivel 200 esa es la putada tengo como 800 vídeos hablando de estas misiones diarias a mi me encantan vale y a ver en que consiste pues primero tienes que tener un oficio subido vamos a decir por ejemplo cazador una vez que tengas subido cazador al 200 si eres nivel 100 o más puedes desbloquear las misiones diarias de cazador te vas al taller de cazador del burgo de frigos vale y hablas con el cazador que se llama al shab mira me lo sé hasta de memoria y te va a dar dos misiones en este caso hay oficios que te van a dar dos oficios que te van a dar solo una misión y oficios que te van a dar muchas el de cazador te va a dar dos una de sacos y otra de recolección vale la de sacos en que consiste simplemente tienes que salir del burgo y hay tres sacos repartidos en los mapas de 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 frigost uno ok y tienes que ir simplemente a darle clic como son tres sacos repartidos cada uno en un mapa que por cierto estos mapas nunca cambian si vuelves mañana van a estar en los mismos sitios así que te recomiendo pulsar la tecla control más p para que puedas poner una bandera justo donde está el saco cuando llegues al mapa físicamente y ya no se te desaparecerá el la banderita ya puedes volver cuando cada día vale y nada simplemente le das tres clics luego vuelves al taller de cazadores se lo das y te va a intercambiar esos tres sacos por un saco grande y con ese saco grande tienes que mezclarlo con otros recursos para crear pues lo que te pregunta el cazador lo que te pide vas a necesitar una piel de rata que come poco una pinza de cangrabino pluma de ladícano y también pelo de miau miau al baje y también un agua tranquila y ya con eso tío que son recursos super baratos tío yo me compraba a veces 500 de estos recursos y como por 500.000 camas o algo así que es mucho lo sé pero luego se te reembolsa 10 veces más o incluso mucho más que eso vale así que comparando lo que te tienes que gastar con lo que vas a ganar vas a ganar con creces ok estos recursos de hecho ni debería de haberlos mencionado pero bueno luego tienes la otra misión que es la de la de recolección en el caso de cazador te va a pedir matar a 10 mobs y ese de jalamuts o de joder como se llama la parte de los bosques perdidos vale los jabajoceros los mielodones los frigoquericos y tal y te vas a dropear pues carnes frescas una vez tengas las 10 carnes frescas simplemente vuelves a balconer y te va a dar camas y cama de hielo cuántas camas te va a dar por misión diaria pues si no me equivoco 11.980 camas más o menos vale así que estamos hablando de aproximadamente 12.000 camas por misión y aquí hay una barbaridad de misiones tienes la de cazador que te da 2 alquimista solo te da 1 tienes campesino que te da 2 tienes pescador que te da también 2 tienes minero que te da 1 nada más vale que es pillar obsidianas luego también tienes las de sastre que te da 1 manitas que te da 1 zapatero que te da 1 y las mejores chicos son escultor que te da 3 y también herrero que te da 5 misiones diarias lo cual está fenomenal básicamente te va a dar 60.000 camas al día la de herreros así que sinceramente si podés subir el herrero a nivel 200 de lujo tío de lujísimo en total son como unos 48 sacos esparcidos por todo Frigost y teníamos que ir a darles click y tal y recogerlos y también pues recolectar 10 campanillas de invierno 15 frosties 10 inberluzas 10 carnes frescas y 10 obsidianas también hemos hecho la de obsidianas y la única que nos faltaría por hacer chicos es sin ninguna duda la de joder ¿cómo se llama? la de alamo temblón esa no la he hecho vale que le den por culo a esa porque están los alamos temblones más pillados imposible más ocupados que flipas hay como 30 bots por cada alamo temblón paso de hacer esa mierda dale y por el módico precio de 11.000 camas o 12.000 camas no voy a perder dos horas para hacerlo y tampoco hemos hecho otra que es la de hotel de hielo ok en la que teníamos que entregarle a una bebesita una tabla de grabado y también 70 alamo temblón ¿por qué digo que no la he hecho? pues porque los alamo temblón en draconiros flipas cuánto cuestan o sea nunca han estado tan caros si te digo que están a 800.000 camas los 100 ¿me creerías? pues sí tío están a 800.000 camas los 100 madre mía yo no lo entiendo pero bueno es lo que hay ¿vale? por eso mismo yo no me voy a poner ni a buscar alamos temblón ni a ni a comprarlos en el mercadillo porque joder todo lo que habré conseguido de camas se me va a ir para esa misión de mierda que te da como 12.000 camas también así que paso tío pero nada al final además de estas misiones de recolección y tal también hemos hecho la del jabón ¿vale? la del club de pelea y también hemos hecho la de Albert Pes que es el que el médico ¿vale? te pide simplemente que le entregues una muestra de Jalamut ¿vale? de sangre de Jalamut también hemos hecho la del Gormor el mutilador ¿vale? que tienes que entregarle troncos a Dalí desvergonzado y tal unas 4 o 5 vueltas y también te da como 17.000 camas aproximadamente y una cama de hierro y no ha estado nada nada mal chicos en fin yo creo que con eso termina todas las misiones diarias chavales y os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conseguido en total chicos en cuanto a camas brutas que es lo que nos interesa realmente las camas que ya tenemos preparadas para poder utilizar hemos conseguido un total de 445.595 camas lo cual no está nada mal por cierto en Frigos te hemos tardado un total de 1 hora y 17 minutos no lo he dicho ¿vale? pero ahí lo tenéis y creo que es la que más camas nos ha dado brutas ok luego también tenemos 344.124 camas en recursos ¿vale? recursos que luego los podemos vender ya sea todas las carnes que hemos conseguido las mierdas de dragopavos de koalax por haber hecho todas estas misiones diarias y tal 344.000 camas y luego en cuanto a pergaminos también es muy interesante porque las de vasco de gamo una hora con ellas pero bueno al final nos hemos hecho 148.159 camas en base de pergaminos ¿vale? bueno pergaminos y también pues las 5 pócimas de bonta las 5 pócimas de brakmar las 5 pócimas de recuerdo y tal esos panes todo eso podría haberlo contado también lo de los panes se me ha olvidado pero bueno más o menos unos 150.000 camas ¿vale? en draconiros me faltaría haberle sumado también el precio de los dragopavos almendrado y dorado no se lo he sumado pero se lo voy a sumar así que lo vais a ver en el vídeo y tal tenemos un total de 980.754 camas las que nos hemos conseguido repito que la mitad de estas camas han sido camas brutas que ya podemos utilizar y la otra mitad pues serían camas envases de recursos pergaminos y tal que habría que vender primero no está nada mal ¿en cuánto tiempo lo hemos hecho? pues en un total de 4 horas y 32 minutos la verdad no os voy a mentir hemos tardado como un poquito más de la cuenta sobre todo con la de los dragopavos ¿vale? la de caza de dragopavos para poder darle a aplastador el aminal pues un dragopavo de mierda esa misión no vale nada la pena ¿vale chicos? lo que sí que valdría la pena en mi opinión es una pequeña sesión capturando dragopavos salvajes yo creo que eso no está mal ¿vale? pero bueno a ver si lo podría hacer en algún otro tipo de vídeos ¿vale? pero claro para sacar vídeos necesito likes necesito suscripciones ¿vale? espero un montón que os haya gustado este vídeo y nada espero un montón también que os haya enseñado todas las misiones diarias de existencias en el juego por supuestísimo no he contado ni las de Vulcania ni Pazcuac ni Navidad también hay misiones diarias pero bueno no quiero creo que este vídeo sea replicable cualquier día y no depender de alguna estación del año en concreto nada chicos repito suscribiros dadle al like y nos vemos en la próxima ocasión ¿vale? hasta luego y nos vemos